Bueno pues en este vídeo voy a hacer un look muy natural para combinando porque yo pienso que los colores el morado, el lila morado, el rosa palo y el gris son colores que combinan muy bien y entonces voy a hacer un look basándome en estos tres colores de una forma muy natural. Este sería el resultado, aunque aquí no se vea bien, este es un moradito que ahora enseñaré el color que me he puesto, aquí tengo un rosita y luego me he delineado con el hierlein cremita en color gris y un poquito de iluminador, luego llego también el labio en color rosa, bueno, para aplicarme el color morado he utilizado el pulpres 618 de la marca NYX, a ver se ve, en toda la cuenca del ojo, voy a comenzar, este es un color muy bonito, lo que pasa es que aquí no se aprecia con claridad los destellitos que tiene brillantes y lo bueno que queda, es un color muy ponible ahora también para esta fecha, ¿vale? Tengo que deciros que ya previamente llevo ya la cara de lo que es el maquillaje ya he puesto, que ya diré cuál me he puesto, tengo el colorete porque lo que voy a hacer en realidad en este vídeo va a ser solamente lo que es el ojo, ¿vale? Llevo puesto también mi primer ya, el primer de NYX, que tengo aquí, ¿vale? Ya me lo he aplicado, este, el 03, ¿vale? Vale, una vez que me he puesto el jumbo, voy a utilizar mi paleta de 120 colores, ¿vale? Y voy a utilizar este, este moradito, voy a utilizar, a ver si sale, este y este, ¿vale? Primero voy a aplicar el más oscurito, a toquecitos, como ya todas sabemos, le sobra, ¿vale? Un poquito más, este es el pincel de la sombra pony, ¿no? De Deli Plus, tan famoso, ¿vale? Muy bien. Ahora con otro pincelito, con este, ¿vale? Con esta forma, no tiene marca, voy a aplicarme el otro que es un lila más clarito y con un poquito más de brillito, ¿vale? Muy bien. Ahora voy a utilizar, con un pincel un poquito más gordito, a ver si lo encuentro, ¿vale? Este tampoco tiene marca, este rosita, un rosa fuertecito, ¿vale? Voy a mezclar este rosa con este rosa. Vale. Me lo voy a aplicar en esta zona. Este look, aplicándolo con un rosita y un moradito, pero más suavecito, es muy adecuado para por las mañanas, ¿vale? Este es un poquito más atreído para ya media tarde. Un poquito más. Aprovechado de que hay Belus para hacer este vídeo, ¿vale? Bueno, luego voy a utilizar para iluminarme el arco de la ceja, ¿vale? Una sombrita blanca, en este caso esta, ¿vale? Me acabo de cargar una sombra. Ay, Dios mío. ¿Vale? Le he metido la uña a una sombra. Ay, qué coraje, pero bueno. Alita, de esta manera vamos rebajando un poquito el rosa que hemos aplicado. La verdad que muchas veces comentáis que me gustan los colores atrevidos. La verdad que me estoy dando cuenta de que sí, que... Que hombre, para el día no me voy a ir tan maquillada, pero que suelo utilizar colores fuertecitos. Bueno, ¿os acordáis de una de las compras que he hecho de la marca ELF? Y entre esas compras está este pincel de la marca ELF. Pues con este pincel voy a realizarme en la cuenca del ojo, ¿vale? Voy a utilizar este gris. Voy a utilizar este gris, ¿vale? En la banana. Y difuminamos un poquito, ¿vale? Bueno. Y difuminamos un poquito. Yo la verdad que me esperaba de este pincel, me esperaba más. Pero bueno, esperaba que difuminase mejor la sombra. No era lo que yo esperaba, la verdad. Pero bueno. Y ahora también os hablaré un poquito de la brocha de colorete, que también me he comprado. Como sabéis todas, os diré que es lo que me parece. ¿Vale? Difuminamos bien. A veces mezclamos colores. ¿Vale? Aquí en la cámara parece celeste o azul, pero no es un líder, pues estoy bonito. Pero bueno, lo mismo de siempre. Bueno, ahora voy a ponerme Ledger Line con este producto de la marca ELF, ¿vale? Y con este pincelito que yo tengo. Aunque la marca ELF trae un pincelito, pero es muy blandito para mi gusto. ¿Veis? El que trae es este. Que las cerdas son muy blanditas y no... Estas son más duritas y más pequeñitas y yo me manejo mejor con este que es de Deli Plus. ¿Vale? Bueno, cogemos una pequeña cantidad y almacenamos lo que es la línea del ojo. Y también por debajo de la línea del ojo. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Bueno, un poquito de máscara de pestañas. El flequillo se me ha estropeado. ¿Vale? ¿Sabéis la que siempre utilizo? Una de las que siempre utilizo. Todo el look está basado en colores lila y rosita, ¿vale? Bueno, de base de maquillaje quiero terminarme ya esta de Deli Plus, ¿vale? La número uno, ¿veis? ¿Vale? Y es la que estoy utilizando ahora diario porque, como sabéis, me gusta ir maquillada porque trabajo de cara al público y ya me queda un poquito todavía. Quiero gastar toda la Deli Plus chino y esta es la brochita que he comprado de la marca Elf, ¿vale? La Blue Blue. A ver si esto enfoca. ¿Vale? Muy bien. Pues quiero deciros que la brocha de colorete me gusta. Esa de cita, no pincha, difumina bien, es pelo sintético, pero por el precio, que la verdad que fueron, no sé, fueron dos euros, dos euros, dos y medio, una cosa así, pues hace su función, ¿vale? Sirve para, yo la utilizo, aparte de para colorete, también la puedo utilizar como para, así me sale ahora, para marcar un poquito más lo que es el rostro, ¿vale? Pero sobre todo yo eso no lo suelo hacer, así que como colorete, para colorete, está genial. Bueno, pues una vez que ya me he aplicado el colorete, ¿no? Como labial llevo, este de la marca Essence, que al concepto de mi suscriptura lo conocéis, el número 12, ¿no? Porque como he comentado, este look es todo en rosita, rosita y mi lila, pues todo es con esas tonalidades, ¿vale? Pues este sería el look final, ¿vale? Más o menos, todo con tonitos lila, rosita, grises, ¿vale? Este sería el, el, la camiseta que llevo, ¿vale? Para, para este look. Y nada, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, bye bye, I love you. Chau, 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 chau Gracias.